¿Qué día? El que hemos tenido hoy en los mercados financieros, en los mercados de criptomonedas y es que la FED sube las tasas en medio punto porcentual, el mayor aumento en dos décadas para combatir la inflación. Ya lo veníamos hablando, chicos, varias semanas atrás, varios días atrás en nuestros análisis de YouTube y les habíamos dicho que probablemente hoy era un día decisivo para definir el rumbo de los mercados, tanto los mercados cripto como los mercados tradicionales. Y pues bueno, hoy hemos visto una volatilidad tremenda, veníamos viendo unos mercados bajistas. Pero ¿qué significa esto, chicos? ¿Y cómo podemos aprovechar estas noticias? Y es que, como ustedes saben, la FED tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años que ha venido subiendo mes tras mes y la FED lo que ha venido haciendo es aumentar los tipos de interés para controlar la inflación. Y muy, muy interesante lo que está pasando. Esto a corto plazo puede ser, puede traer beneficios para el mercado. Podríamos ver a corto plazo un rebote alcista en los mercados, tanto en la bolsa tradicional, en la bolsa americana como en el mercado cripto. Pero a largo plazo esto realmente no es tan bueno porque se está desacelerando la economía y es muy probable que esto en algunos meses genere una recesión en la economía. Entonces, hoy vamos a estar analizando los diferentes escenarios. Vamos a ver cómo se está comportando el mercado cripto, qué oportunidades pueden haber en los mercados. Y pasemos entonces. Recuerden que yo soy Juan Pablo Guerra, soy el fundador Díaz de Inversión. Y si no estás suscrito a este canal, te voy a pedir el favor de que te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones y todos los videos que subimos a diario. Chicos, si es que veíamos en videos anteriores que hemos publicado, por ejemplo, el 2 de mayo publicamos este video donde nuestro extranjero, escenario principal, era que justamente el día hoy, 4 de mayo, pudiéramos ver, iniciar a ver una recuperación de los mercados. Y desde la semana pasada publicamos un reel en YouTube, en Instagram, en Telegram, en TikTok. Así que si no nos siguen nuestras redes sociales, aquí abajo les dejo todos los links para que nos sigan y no se pierdan nada de nuestros videos. Chicos, miren, nosotros justamente hablamos de esto en la semana anterior, hace una semana. Es muy probable que el precio de Bitcoin se mantenga unos días por aquí lateral, mientras se dan a conocer la subida de tipos de interés que son el 4 de mayo por parte de la FED. Y luego Bitcoin vaya a buscar los niveles de 44 mil y 46 mil dólares. De romper los 46 mil, hay muchas probabilidades de que el precio vaya a buscar los 50 mil dólares. Eso lo decíamos chicos desde la semana anterior y pues vaya que habían muchísimas personas comentando que el precio de Bitcoin se iba a 30, que se iba a 28, que se iba a 18. Y es probable que eso no suceda, es probable que antes veamos un rebote alcista. Y justamente el día de hoy veíamos como los principales índices LSP 500 tuvo una tremenda vela alcista, tuvo una vela bien, bien interesante. Y esto puede hacer que iniciemos un rebote alcista tanto en los mercados tradicionales como en el mercado cripto. Veíamos que el Nasdaq, que esta sanció nuestras proyecciones, veíamos que el Nasdaq justamente hoy también tenía una vela verde bien interesante. Ya los mercados han cerrado, veremos mañana cómo evoluciona y es probable que se vengan retrocesos, retrocesos pequeños, pero que obviamente el mercado continúe subiendo. Ahora pasémonos al mercado cripto y vemos a Bitcoin en 39 mil 800, una subida más del 5% el día de hoy. Y vemos como hoy justamente yo tenía marcada esta línea aquí con la subida de tipos de interés. Vemos esta vela rompiendo la cuña tal como lo habíamos anunciado en nuestro último video y vemos chicos que se está poniendo bastante interesante. En gráficos de 4 horas yo veo a Bitcoin, en gráficos de 4 horas veo que aún Bitcoin tiene fuerza para subir. Podríamos ver a Bitcoin por aquí en los niveles de 41 mil 500. Podríamos ver un pequeño retroceso y ese retroceso, pero sería un retroceso muy pequeño. Y ese sería un retroceso que le daría oportunidad a las personas que no están dentro del mercado para que se puedan incorporar. Porque nuestro objetivo a mediano plazo y a corto plazo son los 44, 46 mil dólares como primera resistencia que sería el nivel 0.61, 0.78 de Fibonacci. Y si Bitcoin logra romper los 46 mil dólares, atentos a esto chicos, porque Bitcoin podría ir a buscar los 50 mil dólares y sería unos niveles muy interesantes para estar tomando ganancias, vendiendo posiciones que hayamos tenido desde esta zona. Y pues bueno, podríamos ver otro retroceso en esos niveles chicos. Y este posible rebote tanto de la bolsa americana como el mercado cripto. Obviamente si Bitcoin sube van a subir también otras altcoins, otras criptomonedas y Ethereum puede ser una de esas. Ethereum actualmente está cotizando en 2 mil 900 dólares y la podríamos ver fácilmente aproximadamente en los 3 mil 200, 3 mil 400 dólares. Y de Ethereum superar los 3 mil 400 dólares, de hecho es muy probable que en Ethereum lo veamos en los niveles de 3 mil 700, 3 mil 800 dólares. Esto es un análisis en gráfico diario, es decir que se puede tardar entre 2 y 4 semanas para darse. DOT también es una de esas criptomonedas que se puede beneficiar. De hecho DOT estuvo cayendo bastante, lo vimos que estuvo casi en, estuvo de hecho en 14 dólares. Ahorita cotizan 16 dólares, pero DOT lo podríamos ver en los niveles de 20, 21 dólares aproximadamente. Y de DOT romper los 21 dólares es muy probable que lo podamos ver en 26, 29 dólares aproximadamente. Solana obviamente es otra de esas criptomonedas que podría subir. La podríamos ver en los niveles de 119, 130 dólares aproximadamente. Y ABAS, pues ABAS viene subiendo bastante el día de hoy, ha subido cerca de un 11 por ciento. Y es de esas criptomonedas que también podríamos ver en los niveles de 85 dólares. De romper los 85, 93 dólares. Podría ir a buscar los 116 dólares. Claro está que primero tendría que alcanzar los niveles de 85, 93 dólares. Recuerden que esto no es un consejo financiero. Esto es un análisis de mercado que ustedes lo pueden aprovechar para su conocimiento, para su educación, para que te ayude a tomar mejores decisiones. Y pues nada chicos, miren, antes de cualquier decisión que ustedes puedan tomar, es muy importante que conozcan el escenario macroeconómico, cómo funciona la economía y pues bueno, para eso estamos nosotros. Si ustedes quieren entrar a nuestro programa de formación, donde nosotros te enseñamos todo sobre macroeconomía, cómo funcionan los mercados, los mercados tradicionales, los mercados de criptomonedas, los commodities, aquí abajo te dejo el link donde puedes conocer todo, todo sobre nuestro programa. Importante chicos, miren, importante. El próximo viernes tenemos un dato bien interesante que es la tasa de desempleo y esperamos que esa tasa de desempleo en los Estados Unidos disminuya. Si la tasa de desempleo disminuye en comparación al mes anterior a lo que tenemos previsto que es el 3,5 aproximadamente, pues esto será una noticia bastante positiva que ayudará a que el mercado siga subiendo y obviamente el 11 de abril, aquí tengo que el 11 de abril se conocerán los datos del IPC. El IPC básicamente es la inflación en los Estados Unidos y recordemos que la tasa de interés se ha venido subiendo justamente para bajar la inflación. Entonces, si el próximo dato de inflación está por debajo de lo esperado y la tasa de inflación inicia a disminuir, pues estaríamos como ante un techo en la inflación y estaríamos viendo que realmente lo que la Fed está haciendo si está dando resultados y esto sería también alcista para los mercados que al corto plazo podría llevar los precios de diferentes activos a donde acabamos de decir en este análisis. Entonces, pues nada chicos, esperar las próximas noticias, esperar que el mercado sí se desarrolle como lo estamos diciendo, obviamente operar con responsabilidad, operar siempre con un stop loss y pues nada, yo también les comentaba, obviamente que este probablemente sea un rebote alcista para luego continuar cayendo y es ahí donde nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que saber en qué punto entramos, en qué punto salirnos, en qué puntos tomar ganancias, esto es importantísimo, nosotros les enseñamos todo esto en el programa de formación, además se pueden presentar oportunidades más a mediano plazo para iniciar a operar en short, para montar operaciones también en activos, en ETFs, inversos, del SP500, del NASDAQ, pero todo a su debido tiempo. Si ustedes quieren operar como lo hacemos nosotros, lo pueden hacer en Juanfury, aquí les dejo nuestro código de invitación, aquí pueden operar acciones, índices, criptomonedas, commodities, y si se registran con nuestro código de invitación, pueden recibir una acción o una criptomoneda avaluada hasta por 250 dólares. Chicos, espero que les haya gustado esta información, si es así, manito arriba, suscríbase en este canal y compartan este canal con alguna persona, con algún amigo, para que cada día seamos más los inversionistas que lo hacemos de forma profesional. Muchas gracias por qué hacen hasta el final de este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!